Hola, bienvenidos. Yo soy Marici González y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. En el tutorial de hoy vamos a hacer una pasta casera que se llama tipo polimérica. No es que tenga ningún polímero, pero el nombre. La receta no es mía, es de mi amiga Lola Temprado, pero es la que yo utilizo últimamente en todas mis manualidades y quería compartirla con vosotros. Fijaros qué elástica es, qué manejable, súper barata, seca el aire y bueno, tiene un montón de cualidades. Yo antes he utilizado otro tipo de pasta, pero al descubrir esta, que la receta ya os digo, es de mi amiga Lola Temprado, dejaré el enlace a su canal en la cajita de información del vídeo, pues estoy encantada con ella. Solo tenemos que guardarla ni en la nevera, ni en ningún sitio especial. Simplemente con un papel de este transparente para que no le dé el aire y nos dura un montón de meses. Así que os voy a enseñar cómo hacerla y cómo teñirla para hacerla de color. Así que si quieres aprenderlo, quédate a ver el vídeo. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta pasta. Suavizante de la ropa, el que utilizamos para la ropa, aceite de oliva, harina de maíz, vinagre, glicelina líquida, cola blanca de buena calidad y crema hidratante. Da igual la marca de la crema, tiene que ser crema hidratante. Para hacer esta pasta vamos a necesitar un bol o un plato hondo. Y lo primero que vamos a echar son 3 cucharadas de suavizante para la ropa. Cuando digo cucharadas, quiero decir cucharadas soperas, cucharadas grandes. Seguimos con una cucharada de aceite de oliva. También vamos a poner una cucharada de glicelina líquida que podéis comprarla en droguerías o en farmacias. Una cucharada grande de crema. Yo estoy utilizando una cuchara pequeña porque la grande no me cabía en el envase, pero es una cucharada sopera de crema hidratante. También una cucharadita sopera de vinagre, del que tengáis en casa. Y vamos a remover todos estos ingredientes muy bien hasta que quede todo homogéneo. El siguiente ingrediente es la cola blanca. Vamos a echar un vaso o una taza de cola blanca. Yo utilizo un envase de patatas fritas que tiene unos 250 centímetros cúbicos, pero no lo he hecho entero. Así es que tenemos que recordar el mismo envase que echemos de cola, lo tenemos que echar de harina de maíz o maicena. Echo la cola y lo mezclo muy bien con los demás ingredientes. Y ahora vamos a agregar la harina, harina de maíz o maicena. La agregamos poco a poco y vamos batiendo hasta que se vaya integrando, intentando que no queden grumos. Lo hacemos esto poco a poco hasta integrar toda la harina completamente en el preparado. Ya tengo la pasta batida y ahora vamos a llevarla 40 segundos al microondas. Mi microondas no tiene mucha potencia y lo que hacen estos primeros 40 segundos es calentar un poquito la masa. Veis, pasados los primeros 40 segundos, simplemente lo que ha hecho ha sido calentar un poco la masa. Voy a ponerlo otros 40 segundos. Estos son los segundos 40 segundos que ya son 80, veis, y ya está un poco cuajada. Veis, esta es la consistencia que tiene pasados los 40 segundos de la segunda vez. Y vamos a ponerlo otra vez otros 40 segundos. Pasado el tercer ciclo de los 40 segundos, veis que ya se ha cocinado. Ahora está, como dice Lola, como un helado así un poco derretido y ya es el momento de moverlo y empezar a amasar. Ahora está muy caliente, así es que tenemos que ir poco a poco para que se enfríe. Vamos a moverlo para que los restos de cola que hay en la superficie se puedan mezclar con el resto de la masa. Y vamos a coger trocitos pequeños y los vamos a ir amasando con la mano. Y os digo trocitos pequeños porque el trozo grande está muy caliente y nos podemos quemar. Así que cogemos pellizquitos pequeños y los vamos amasando para que vaya cogiendo forma y textura. Como veis, súper blandito y ya está con una consistencia muy muy parecida a la que va a tener finalmente. Una vez tengamos amasado toda esta bola, la vamos a meter en una bolsa de plástico sacándole todo el aire y lo vamos a guardar durante un par de horas. Ahora os voy a enseñar para teñirla que fácil es. Cogemos un trocito y la amasamos bien porque de estar en la bolsa ha sudado un poco y está muy blandita. Así es que vamos a partir este pedazo por la mitad y lo vamos a teñir con pintura acrílica. Voy a utilizar el color verde árbol de American Deco Art. Lo de llevar guantes no es necesario, pero como no me gusta mancharme las uñas de pintura acrílica, pues para eso me he puesto los guantes. Ponemos la pintura acrílica sobre la masa y lo amasamos muy bien hasta que quede completamente integrada la pintura en la masa. Como veis simplemente es ir añadiendo pintura acrílica y amasando hasta obtener el color de masa que queramos. Contra más pintura acrílica le pongamos más intenso será el color de la masa. Y también por los guantes podéis ver cómo se manchan las manos con este proceso. Y vamos a hacer lo mismo con el color rosa calecita. Ponemos un poco sobre la masa y mezclamos muy bien. Eso sí, tienes que asegurarte de haber limpiado bien los guantes antes de hacerlo para que no se manchen del color que habías tratado anteriormente. Y ya tenemos una porción de masa en color verde y otra en color rosa. ¿Habéis visto que fácil es teñirla? En este vídeo habéis visto dos ejemplos, pero también podemos mezclarlo con otro tipo de pinturas como son las metalizadas. Tenéis infinidad de posibilidades, tantas como colores. Y nada más, espero que te haya gustado esta receta para hacer pasta tipo polimérica de mi amiga Lola Temprado y que la utilice en tus manualidades. Y ya me despido, si te ha gustado el vídeo déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, un besito muy fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! Gracias. Gracias.